Por temores quizás no vidente, cosas que oírte no quiero. ¡Colice, Michelli! Que cuando no me entiendo, la estrella me va sintiendo. Como me falta un dulce beso, como quisiera decirte, dame tus cuantos y ya en tu momento. Para quitarme de despección, esto que me va muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero. Como quisiera decirte, decirte, dame tus cuantos y ya en tu momento.